Buenos días a todos y a todas, como ya lo sabéis, mi nombre es Anorita de los Santos y ahora voy a presentar la secuencia 2, ser aceptado o no, sesión 1, página 32-33. Para empezar, problemática, ¿cómo se afirma a los jóvenes hispánicos dentro de un grupo social? Lo esencial, prepara el proyecto, interacción oral, página 33. Alonso, vale, buenos días a todos, somos jóvenes de la misma clase de segundo tecnológico en el Instituto Anmarilla Fue de Cayena. Os propongo que hagamos un debate exprés sobre la moda por identidad, cuya problemática será la relación entre la personalidad y la ropa. ¿Os conviene? A mí me conviene, lo digo porque soy único, eso revela que no me importa la moda, lo digo porque soy como soy. Nunca me dejo influenciar por los tutoriales de YouTube o de Instagram. Al contrario, a mí me importa mucho la moda, lo digo porque es necesario que esté conectada para estar al tanto. ¿Por qué te gusta tanto la moda, Ana? Mírame, soy muy guapa, estoy muy orgullosa de mi apariencia física, eso revela que la moda tiene que ser mi aliada. También, la ropa que llevo tiene poderes y permite reforzar la autoestima respecto a los demás. Javier, ¿por qué no te gustan la ropa ni la moda? Vale, si a Ana la ropa permite hacerse sentir más fuerte, para mí es posible que sea una enemiga. Lo digo porque es posible sentirse avergonzado, eso revela que me he visto como me da la gana. Vale, Javier y Ana, os agradezco mucho por compartir e intercambiar vuestras ideas acerca de este tema candente para los jóvenes de nuestras edades. Muchas gracias, hasta luego.